Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un video de haul. En este caso vamos a estar haciendo un haul de ropa principalmente y un accesorio de una tienda que es bastante conocida a nivel internacional en internet, su nombre es Zafull. Zafull se especializa, según yo, con la ropa y los accesorios, entonces les recomiendo que visiten la página abajito, yo les voy a dejar los links de la página y de todos los productos que yo compré para que los puedan revisar. La verdad es que ellos amablemente me dieron un crédito para yo elegir unas cositas y podérselas mostrar y estoy súper contenta con los resultados, encontré cosas que me encantaron y nada, revisémoslas. Bueno, como les comento son tres prendas de ropa y un accesorio. Para la ropa hay una cosa que yo ya he utilizado y me la han visto en alguna foto, no la he mostrado como completa, pero bueno, ahora les voy a dejar unas tomas que hice, pero básicamente es una polera y es esta. Les voy a ir mostrando las tomas para que vean lo bonita que es y la aprecien completa. La verdad es que estoy súper sorprendida con la calidad de la ropa, me gustó mucho, sin embargo me quedó toda un poquitito grande. Eso prefiero que me quede grande que me quede chica porque la puedo arreglar. La polera principalmente me queda súper suelta, pero creo que se ve bien así, es como el estilo. Y si se fijan tiene un material de mallita que es elasticada con lunares a lo largo, en realidad en toda la prenda y solamente en la parte del pecho y abdomen tiene una capa bajo de ella que es como un forro. Y este material es lo único que no me ha encantado porque la verdad es que es como un forro que mete un poco de boche. Es como si fuera impermeable, pero no, no es tan así. Es semi-elasticado, pero es como muy nylon, esa es la verdad. Pero la prenda completa está muy bien hecha, tiene muy buenas terminaciones. Las costuras, si ustedes se fijan, en la parte translúcida están bien, no se ven deshilachadas, como que no estorbaran. Tiene aquí en el borde un bordado que va como pegado, es como un parche bordado. Se nota que está como cosido sobre y está súper bonito. Este está en ambos hombros y me gusta eso. Y además la manga tiene también cerca del codo una apertura mayor. La verdad es que la blusita creo que se ve preciosa, me gusta mucho. No es ni tan larga ni tan corta. De hecho el forro no me alcanza tanto como para metérmelo dentro del pantalón porque se sale. Yo levanto los brazos y se sale. Entonces nada, hay que dejarse la suelta nomás. Es muy bonita. De hecho es tan sueltecita que la podrías usar sin sostén y no hay problema. O puedes usarla con un sostén sin breteles que es como lo he hecho yo. Me gustó mucho y esta es en la talla XXL. Creo que de todas las cosas yo pedí como la talla más grande, sí. Y bueno, ahí tienen tablas para tu guiarte con las medidas. Yo como que traté de exagerar un poco con las medidas para que no me quedara chico. Y la verdad es que las medidas creo que eran bien confiables porque me quedaron todos, como les digo, un poquitito sueltos. En segundo lugar me pedí un vestido precioso ahora que se viene la primavera. Como que quise pensar en ropa un poquitito más holgadita. Y es este. Miren esta tela tan bonita. Bueno, ahora están viendo en pantalla cómo me queda. La verdad es que este me queda grande en hartos sentidos porque siento que el elástico de la cintura me queda muy suelto. Y eso hace que no se me agarre la cintura y cae. Entonces me queda más abajo de la cintura la cintura del vestido. Y eso significa que me queda un poco largo. Porque lo ideal sería que llegara arriba de las rodillas, yo creo. Y que me llega a las rodillas. Incluso me las cubre. Entonces siento que sí les necesito dar una costurita. Voy a pedirle a mi mami que me ayude a coserlo porque yo no sé coser a máquina. No tengo máquina además. Y a mano creo que no me va a resultar mucho. Y vamos a ver. Bueno, el material igual es bien sintético. No es como un material tan respirable. Pero tiene una caída preciosa. Eso es lo que me gustó. Tiene una caída muy linda el material. Es pesadito. Entonces, eso. Hace que tenga una caída muy bonita. Las mangas también tienen un elástico en la parte de la manga. Como en el puño. Y la parte de arriba deja ver una partecita de los hombros. Y tiene unas tiritas que son ajustables. Si ustedes pueden ver, se pueden ajustar. Este es en la talla XL. El que yo me pedí. Y sí, me queda un poquitito grande. Pero está muy, muy lindo el vestido. El estampado se siente de buena calidad. La verdad es que me gustó mucho también. La tercera prenda que pedí fue otro vestido. Pero es que es... Oh, me encanta. Me gusta muchísimo. Miren. Esta es la tela. Este es el estampado. Y me queda así. Este me queda más corto. Por lo tanto, me gusta mucho. Y las mangas son más largas. Incluso sí podría ser que me quede un poquitito largo de mangas. Pero se ve muy lindo. Me encanta para la primavera esta onda como de vestido corto manga larga. Siento que se ven preciosos. Y creo que es lo que se va a venir ahora en esta temporada. Porque en las tiendas estas de ropa extranjera china. Porque creo que esta... Entiendo que esta ropa es de origen chino. Traen ropa como de alguna manera más que está de moda en Europa y en otros países. Y la moda siempre llega un poquitito más tarde acá. Este tiene un estampado de flores más grande. La tela es azul marina. No negro por si se alcanza a ver muy oscura en la pantalla. Y es una tela más... Más requirable. Es más como un algodón. Rayón. No es elasticada. Y me gusta muchísimo. Tampoco se transluce nada de hecho. Así que se puede usar solito. Lo que sí, también me queda grande. De arriba. Porque este tiene este estilo cruzado. Y yo que... Esto tiene este estilo cruzado. Y bueno, la gente de tallas más grande suele tener mucho busto también. Y yo no. Entonces, de arriba me queda muy muy grande. Para una persona que es más pechugona se le vería maravilloso. Pero no es mi caso. Así que yo lo voy a tener que achicar también. Y cruzar un poco más la parte de arriba. Tiene una tirita que se va a amarrar a la cintura. Y la puedes amarrar hacia adelante o hacia atrás. Es un vestido muy bonito. Me gusta mucho. En serio. Que yo creo que voy a estar utilizando estas prendas. Mucho, mucho, mucho. Este vestido venía con otro tipo de tallaje. Trae US 14. Yuka 16. Y EU 46. Así que si tú tienes un cuerpo más o menos como el mío. Yo suelo ser MLXL. Dependiendo de la verdad del modelo. Por ejemplo, de arriba soy 36B. De pantalón soy 42, 44. Esas son más o menos mis tallas. Entonces, si tú tienes un cuerpo similar al mío. Te recomiendo que te pidas una talla menos en estos productos. Y por último, tengo este accesorio. La verdad es que lo he ocupado. Y me lo han aplaudido. Porque es muy, muy lindo. Miren, es una cartera con forma de cámara fotográfica. Y esto, no sé, como quien me recuerda demasiado a Instagram. Es como el logo antiguo de Instagram. Y es muy, muy bonita. Tiene un largo bastante apropiado. Tiene un peso agradable. Tiene un súper buen tamaño. Está ideal para salir a carretear. Para salir de compras. Quizás a ir incluso hasta un evento. Porque yo la encuentro muy, muy hondera. Fíjense en las tiritas. Es como un material bien old school. Me gusta. Es como noventero. Estas cintas que son. Y que ahora se usan. Los pantalones vienen con este tipo de cintas. Tiene una caderita dorada para el inicio de las tiras. Y luego la tira. Estas. Igual son ajustables. O sea, estoy en el largo más largo. Y si la quiero más cortita, la podría ajustar aquí. La cartera por abajo tiene estos topes para poder pararla. Tiene un bolsillo atrás que no tiene cierre. Y el bolsillo principal que es grande. Y que adentro tiene un bolsillo chiquitito. Y un gran espacio para organizar. Aquí cabe perfectamente una billetera, teléfono, labial. Un cometiquero pequeñito. O una libreta pequeña. Y adelante el obsturador de la cámara también se abre con cierre. Lo que me gusta es que no viene con ningún tipo de olor malo. Chino esta cartera. Porque me ha tocado con otras. Bueno, tengo otras para mostrar y que tampoco lo tienen. Pero anteriormente yo había pedido carteras chinas. Y venían con un olor asqueroso. Esta no tiene ningún tipo de olor. El cierre se siente súper bien. Como que lo veo de muy buena calidad. No es plástico. Esto es metálico. Pero la cartera en sí tiene como una muy buena contextura. Está formadita. De verdad que se siente de bastante buena calidad. Y me encantó. Me encantó. Bueno, y eso nada más. Ese ha sido el haul de Zafoul. Espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me encantó. Espero que ellos me sigan contactando. Para poder hacer este tipo de colaboraciones. Porque los productos me parecieron geniales. Para estas cuatro cosas. El monto total de gasto fue de 80 dólares. Lo cual son cerca de 50 mil pesos. Pero son cuatro cosas grandes. Y como les digo buenas. Si ustedes me preguntaran a mí. Si yo gastaría mi dinero personal en Zafoul. Sí que lo haría. Yo he pedido a otras tiendas chinas de ropa. Que no me puedo acordar cómo se llama ahora. Y tengo ropa que ocupo muchísimo. Que me pedí a unas páginas chinas hace dos años. Por lo tanto yo sé que estas me van a durar mucho. Y porque se nota. Se sienten bien bien buenas. Y las voy a usar harto también. Yo creo que sí conviene comprar ropa en este tipo de tiendas. Fíjense bien en el cuadrito de ayuda de las tallas. Tienen siempre configuración de precios. En pesos chilenos o dólares. O si no. Traducción de la página al español. Esas opciones siempre están. No se demoró tanto. Creo que se demoró entre uno y dos meses. En llegar mi paquete. No más que eso. Y nada. Me encantó la experiencia de poder probar esta ropa. Y mostrárselas a ustedes. Espero que les guste. Si les gustó. Déjame un like abajo. Y en los comentarios. ¿Qué opinas tú de este tipo de ropa? ¿Has tenido experiencias comprando ropa en páginas chinas? Yo. La verdad es que esta es mi segunda experiencia. Y las dos. Muy muy bien. Muchas gracias por verme. Les dejo un beso muy grande. Espero que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. Y así nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.